Como algunos de ustedes saben, en este canal nos gusta la fauna prehistórica, las plantas y la naturaleza. Y qué mejor forma de combinar todos estos elementos que dentro de un terrario. Así que te invito a que me acompañes a hacer este proyecto. Conseguí esta figura escala de un Comsognathus. Quizás a alguno de ustedes se le haga familiar a este dinosaurio de alguna de las películas de Jurassic Park. La verdad que por el precio que lo conseguí tiene muy buenos detalles. En cuanto al contenedor, utilizaré este que tiene 14 centímetros de profundidad por 28 de largo y alto. Llegó la hora de trabajar, así que pongámonos manos a la obra. Primero trato de acomodar lo mejor que pueda el contenedor en el poco espacio que me queda en el escritorio. Voy a construir un muro de fondo para este terrario en base a mi mezcla de sustrato moldeable. Esta está hecha a base de una mezcla de sustratos y una arcilla muy especial llamada bentonita. Cuyas capacidades para retener líquidos la convierten en un elemento muy importante para poder desarrollar este tipo de sustrato. La idea del muro de fondo no solamente es que sea decorativo, sino que también brinde un soporte estructural y sea plantable. En lo personal me gusta crear relieves porque hace que se vea más natural. Bueno, lo más natural que se puede ver algo que va a tener un dinosaurio adentro. Pero dejémonos de tecnicismos y continuemos. Una vez demostrada la estabilidad de la estructura del muro, vamos a proceder a poner el fondo falso. En este caso voy a utilizar gravilla volcánica. Como he dicho en videos anteriores, lo más importante es que esta capa esté compuesta de materiales inertes. Ya que esto va a funcionar principalmente como un reservorio de agua y oxigenación para las raíces de las plantas. Para la estructura del paisaje voy a utilizar trozos de madera. El diseño va a tener un toque un poco agresivo debido a la naturaleza astillada de estos troncos. Me preguntan, a mí me gusta porque deja la sensación de destrucción que deja un árbol caído dentro del bosque. Y antes de que Greta Thunberg me venga a gritar, no es que esté promoviendo la tala, sino que en la naturaleza también los árboles se caen de forma natural. Incluso podemos llegar a pensar que este fue el rastro que dejó la onda expansiva de algún meteorito que cayó en la tierra hace ya 65 millones de años. Como pueden ver, el muro es la estructura perfecta para darle soporte a todos estos troncos sin recurrir a materiales adicionales. Con un poco de fibra de coco voy a cubrir el muro. Esto desdibuja el fondo y también le da un poco más de naturalidad. Este paso en verdad no es necesario, pero yo lo hago por un gusto personal de lo que quiero obtener al final de esto. Como se me está complicando un poco el tema de la iluminación y con el permiso de Rexy voy a mover un poco el área de trabajo. Quizás no se den cuenta, pero el espacio que tengo para grabar y hacer el terrario es realmente muy pequeño. Pero aquí no vinimos a quejarnos, sino a trabajar, así que continuamos. Con esta mezcla de sustrato que les dejo aquí suelo trabajar la mayoría del tiempo. A veces adapto la fórmula según los materiales que tenga o lo que quiera lograr. Pero con esta composición vamos a prueba de todo. Aquí ya tenemos la base de lo que va a ser nuestro terrario. Ahora viene probablemente una de las mejores partes de todo el proceso. Como dije anteriormente, los detalles de esta figura me impresionan para el costo que tuvo. Pero para poder ponerla dentro del terrario necesito que esté sobre una base. Y eso se soluciona con un poco de pegamento en base a cianoacrilato en versión gel. Este tipo de pegamento es seguro para trabajar alrededor y directamente con las plantas, así que no tengas miedo de utilizarlo. Ponemos al compi sobre la base de madera y esperamos a que seque bien en un par de minutos. Es increíble lo bien que encaja esta figura con este tronco. También disimulo un poco las uniones del pegamento con algo de sustrato. Y como yo no soy zurdo, estas quizás sean las pinceladas más torpes de la historia. Toca hacer una prueba de visualización para ver cómo queda el compi dentro del terrario. Y parece que queda bastante bien. Pero antes de dejarlo ahí, tengo que plantar un poco de musgo sobre el muro para que sea más fácil. Los musgos son plantas briófitas que absorben la humedad a través de sus tejidos como una esponja. Lo que obtendrán la mayor parte de la humedad que necesitan tanto del ambiente como del sustrato en el que los estoy plantando. Las briófitas son de las primeras plantas que decidieron dejar el medio acuático y empezar a colonizar la tierra. Así que podemos decir con mucha seguridad que son plantas más antiguas que los mismos dinosaurios. Compi está feliz porque llegó el momento de ponerlo en su ambiente natural y se le nota en la cara. Pero más feliz me voy a poner yo porque llegó el momento de plantar. Espero que la selección de especímenes vegetales que voy a utilizar le dé una apariencia de selva a la pequeña escala en la que estoy trabajando. Una parte importante es siempre tratar de compactar lo mejor posible el sustrato alrededor de la base del tallo o raíces. Esto lo que hará es simplemente darle una mejor superficie de apoyo para que ellas puedan crecer con mayor facilidad. Filodendros y peperomias siempre van a ser unas buenas plantas para utilizar en terrarios cerrados. De todas formas te recomiendo que vayas anotando los nombres de las plantas que están apareciendo por si te interesan. Este singonio también es una muy buena planta, pero tiene las raíces un poco largas así que les haré una poda para poder sembrarlas con mayor facilidad aquí adentro. Esta acción no le genera ningún daño, te lo está diciendo un ser vivo que no tiene raíces en su anatomía. Todo parece estar tomando forma, pero todavía faltan algunos detalles. La celaginela también es una de las plantas más antiguas en el planeta. Si bien ya son un poco más evolucionadas que los musgos porque son plantas vasculares, esto quiere decir plantas que tienen raíces, sus métodos de reproducción siguen siendo muy primitivos a través de esporas. Las celaginelas vieron nacer y morir a los dinosaurios. Siempre es bueno hacer una combinación entre plantas de hoja pequeña y hoja grande. Esto hace que la composición sea muchísimo más interesante. Y por último el buen criptantus. Este ejemplar particularmente tiene un patrón de colores que no sé por qué, pero me hace pensar en algo muy antiguo y salvaje al mismo tiempo. Llegó el momento de agregar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno junto a algunos microorganismos. El sustrato ya yo tengo microorganismos beneficiosos, pero siempre me gusta agregar un poco extra en el agua de riego. Si quieres saber un poco más de qué estoy hablando, te recomiendo que veas el video anterior a este. Siempre hay que añadir suficiente agua para que el sustrato esté humedecido más nunca encharcado. La tapa de este contenedor es del tipo desmontable. Y le voy a pegar unos topes de silicón en las esquinas para fijarlo a su lugar con mayor seguridad. Al ser desmontable, facilita muchísimo más el trabajo dentro del terrario que una tapa de bisagra. Lo único es que tenemos que ser un poco más cuidadosos al momento de mover el terrario de un lado a otro. A mí me parece sencillamente un diseño muy elegante. Este terrario está casi listo, pero primero vamos a darle una visualización. Los primeros días siempre van a ser de observación. Vamos a ver cómo se va desarrollando el ecosistema dentro del terrario. Esta etapa nos va a ir indicando si tenemos que ir haciendo ajustes o no. El desarrollo realmente efectivo de los terrarios toma varias semanas. Por lo que podríamos decir simbólicamente que aquí apenas estamos plantando la semilla. Pero yo estoy totalmente encantado con este resultado preliminar. Solo tengo que esperar unos días para añadir algunos habitantes. Han pasado 10 días y le voy a echar un vistazo a este terrario. Mi intención desde el principio era agregar isópodos. Pero quería darle algo de tiempo a un puñado de hojarasca que puse dentro del terrario. Esta capa vegetal va a ser parte del sustento de los isópodos por lo menos las primeras semanas. Los isópodos son animales detritívoros, así es que esta será su principal fuente de alimentación con alguna otra cosa que yo le agregue con el tiempo. Y todavía no me decido si dejar a Compi con la boca cerrada o abierta, entonces lo voy a dejar así por unos días a ver qué tal. Sé que digo esto con mucha frecuencia, pero este proyecto a nivel personal es uno de mis favoritos. De cierta forma me hace sentir que tengo una pequeña parte de una exhibición de museo dentro de mi casa. Y la mejor parte de todo eso es que está lleno de vida, plantas y microfauna. Espero que te haya gustado este video por lo menos la mitad de lo que yo disfruté haciéndolo. Y si te gusta el mundo de las plantas y los terrarios, te invito a que te pases por mi canal y te suscribas. Y también te invito a que comentes y me dejes tu opinión sobre lo que quisieras ver en el canal. No me queda mucho más que agradecerte y preguntarte, ¿qué te pareció este terrario?